¡Gordo, gordo, 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 gordo! ¿Por qué? ¿Por qué me disparas, mono? Yo no tengo la culpa de que estés gordo, 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 gordo. ¡Qué no escabe con vida! ¡Te pasa por entrarle rico al pavo en Navidad! ¡Uh! ¡Qué buena esquivada, papá! ¡Qué buena esquiva! ¿No? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Despacito? ¿No escucharon la canción? ¡Despacito! ¡Despacito! ¡Tantas veces que sonó la méndiga canción en el radio! ¡Y no! ¡No aprendí! ¡Qué hubo! No, no, no le hacen caso a las canciones Estos señores Bótese, por allá ¿Qué onda? ¿Cómo les va? Habitantes del planeta gamer, bienvenidos sean a un nuevo episodio De esto Spider-Man, el día de hoy estamos continuando ¿En dónde lo dejamos en el episodio anterior? Hey, casi me dabas, brody Casi, pero no Continuamos donde nos quedamos En el episodio anterior ¿Ya se murió? Ok, queda uno aquí Míralo, se cayó Me disparó con su misil Y se fue para atrás de la fuerza ¿Para qué traes armas tan grandes? Esquivar misiles es mucho más divertido que ser impactado por ellos Miren ese, miren ese de ahí Este de acá se quedó ahí pegado, mírenlo Colgado de una pata Se quedó colgado de una pata del edificio Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio De Spider-Man, espero que se hayan Pasado muy feliz Navidad ¿Y qué? Ah, sí Oye, estamos continuando El punto ¿Dónde lo dejamos en el episodio anterior? Es que todavía sigo algo oído, ¿saben? El día de ayer y el día de antier estuve Estuve algo enfermo del estómago Por tanta tragazón Es que para eso son esos dos días Si no son para tragar hasta más no poder La verdad, amigos míos Yo no sé para qué son Pero yo creo que son para eso También otra cosa Me han estado preguntando Que por qué no subía video Y video Y video Pues era por eso Estaba malo del estómago De tanta tragazón Tanto comer Ya saben El cuerpo humano a veces no soporta cosas como esas Y más por nada por los dulces, ¿no? Comí tantos dulces como jamás en mi vida había comido Entonces, pues es un poquito de todo, ¿no? Un poquito del pavo Un poquito de la pierna ahumada Un poquito de los dulces De los tamarindos Los tamales Todo eso Esa revoltura Terminó haciéndome daño Y pues por eso no pude grabar video, ¿no? Aparte De que Sabrán ustedes que sí tengo familia Soy una persona normal Común y corriente Y estos días Me gusta pasármelos con mi familia Entonces discúlpenme Si no me ven tan activo en las redes sociales Si no me ven tan activo el canal Pero créanme Estos días me gusta pasármelos con mi familia Me gusta estar con ellos La mayor parte del tiempo que puedo Pasármelo con ellos Entonces discúlpenme Si no me habían visto por el canal Tan continuamente como antes Pero era por esa situación, ¿no? Perdónenme por ser una persona normal Pero sí, o sea Sabrán que los youtubers También tenemos una vida Tenemos familia Que nos gusta estar con ellos Que nos gusta tomarnos tiempo Para ir con ellos al parque Para salir Para divertirnos Etcétera, etcétera Entonces yo sé que ustedes me entienden, ¿no? Yo lo sé que ustedes me entienden Olympus Project Se siguen robando armas estos desgraciados ¡Está aquí! ¡Andando! ¡Ay no! Ese es el Proyecto Olympus Ya me acordé Si es cierto Es lo que estamos buscando ¡No se vayan! ¡Acabo de llegar! Se supone que es algo fuerte eso, ¿no? El Proyecto Olympus Todavía no sabemos exactamente qué es Pero de qué es importante Es importante Si no, no se lo estarían robando En primer lugar ¡Se me van! ¡Se me van! ¡Se me van! ¡Rápido! 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 ¡No, no! ¡Que no se te vayan, Spidey! Por aquí, mira Te le cierras de este lado Te le cierras de este lado Dime ¡Ay sí! Se iba a dar vuelta a la derecha Pude habermele cerrado ahí Bueno, yo porque dije A lo mejor da vuelta a la izquierda Y la voy a regar Pero no ¡Wow! ¡Qué buena esquivada! ¡Espérate, espérate! ¡No, no, no! Ok 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 Bien, bien, bien No se me escapan todavía Si está complicado alcanzarlos Pero no es como que se me escapen del todo Bien Bien esquivado Nada más tengo que tener cuidado con eso Con las esquivadas Si tengo cuidado con las esquivadas Todo sale bien Ahí Vamos Ahí ¡Eso! Y hemos llegado ¿Y hubo? Se nota que están apurados Seguro no tienen nada que ver Con la mercancía robada que hay atrás ¿Verdad? Apuesto a que todo es un malentendido La policía llegará para ayudarles a devolver lo que robaron sin querer ¡Frenamos esto! Ahí está Quédense aquí mientras ayudo a sus amigos ¿Quién sigue? Falta uno por acá Tengo que alcanzar el otro camión Se quedaron a esperarlos Vieron que como que se quedaron a esperarlos acá de ¡Ey, Guijuan! Se perdió Espérate Vamos a ver si llega Obviamente no llegó Vieron que el hombre araña daba vuelta en la esquina Y dijeron ¡No, písale! Písale que viene el hombre araña Todos me temen ¡Qué bueno! Significa que hago bien mi trabajo, ¿no? Malo que no me temieran, oye, ven ¡Malo que no! ¡Ay, no! ¡Me viste! ¡Bien! ¡Ya nací esta ronda! ¡Cielos! ¡Y tu premio es un boleto a Riker sin regreso! ¡Ok! ¡Bien! ¡Solo faltan dos! ¿Dos qué? Se me están equivocando ¿Qué te pasa? Se quedó atascado ahí al hombre araña ¿Qué le sucede? Ya vieron que estamos estrenando traje El traje que nos dieron en el capítulo anterior Se ve muy bonito A mí sí me gusta, la verdad Parece como una armadura toda loca Pero en el casco tiene como varios ojos Como una araña Se ve chido A ver si ahorita hacen un clasado ¡Ay, mondriga! ¡Va a matar a alguien! ¡Está loca! Mírala disparando por las calles Como si fuera un juego de video ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¡No, no, no! ¿Por qué no? ¿Por qué no, señora? ¡No, en serio! ¡Venlos rápidos! ¡Ven el parque! ¡Ahí voy! ¡Se veía bueno! ¡Ahí voy! ¿Creen que me deje usar a Miles ahorita? Me encantaría que me dejaran usar a Miles, eh Pero ya como hombre araña Estaría de lujo De... ¡Este no es! ¡Es este! Bien, vamos ¿Falta alguien? Ya la de izquierda, ¿no? Sí, ya está bien ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No pueden escapar con los equipos! ¡Ah! ¡Qué bien! ¡Más! ¡Vamos, vamos! ¡Cielos! ¿Qué es lo que disparan? ¡Uy! Esos están peligrosos, eh Si atravieso uno de esos Se me pueden hacer mucho daño ¿Podría colgarme de la nave de Silver? Si me cuelgo de la nave de Silver ¡Uy! 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 ¡No! ¡Suéltate! ¿Qué estás haciendo? ¡Suéltate, Spidey! ¡No se soltaba! ¡Que no sé qué carambas le pasa! ¡No! ¡Uy! Casi, casi, casi Casi choco con uno de esos ¿Por qué no te sueltas, Spiderman? Cuando te tienes que soltar A ver, ya Concentración Ahí llegamos Bien ¡Eso es! ¡Eso es! Este era el último No, ¿cuáles drones? ¡Aquí vienen! ¿Hammerhead ¿Tiene drones? Creo que quiere modernizar A sus trabajadores Esos drones Van directo a Sable Debería ayudarla, ¿verdad? ¿Verdad? Pues sí deberías Pero ¿Y si no? ¿Será mucho delito Si no la ayudamos? Digo No es como que ella Haya sido buena persona Con nosotros No es como que ella Me haya ayudado a mí Digo Vamos No le vi Ok, perfecto Agarra vuelo Agarra vuelo Agarra vuelo, Spidey Por acá Eso Eso Hay que protegerla Hay que protegerla Y al suelo Falta uno Nada más Uno más Espérate Por este lado Me confundí Me confundí Pensé que era por la derecha Pero no Por la izquierda Vamos Eso Buen acelerón Buen acelerón Eso me va a servir ¿Viste el mendigo droncito? ¿Cómo puede ser tan complicado Atrapar un mendigo droncito? Por favor Si hasta se caen solos Nunca ha caído un dron Frente a su casa Hoy en día Llueven drones Por todos lados Y más Y más en estas fechas Porque aparece Que a muchos niños Que no saben usar drones Les regalaron drones En navidad Y amanecen drones Estrellados por todos lados Así como de ¡Órale! Voy a volar a mi dron Y de pronto Ya no supo Donde quedó su dron Y amanece el dron En el centro de su casa Digo No es como que a mi me haya sucedido Pero No es como que a mi me haya pasado Sinceramente Pero Pero si he sabido de gente Que le amanecen los drones Enfrente de su casa Atascados en un árbol Afuera En la ventana Chocado Etcé Híjole Tengo que llegar ahí Vamos Que quede algo claro ¡Vamos! ¡Estoy tratando De ayudarte! ¡Qué! ¡Buenas! ¡Por qué! ¡Por supuesto! ¡En cuanto elimina A los demás drones! ¡Hoy la onda! ¡Oye Sable! ¡Todo despejado! ¡Yúbole mamacita! Supongo que el silencio Significa gracias En sincariano Bien Ahora el último camión ¡Yúbole! La salvé La salvé Y así con eso No somos amigos No sé qué más puedo hacer Para que Para caerle bien a Sable Porque al parecer Nadie le cae bien a ella Pero a lo mejor Si le caigo bien Nada más que es de esas Mujeres reservadas Que no les gusta Demostrar cariño Su cara de desprecio Dice que sí Le caigo bien No me digas Que me vas a disparar Si estoy arriba del camión No Ay, légriga No te digo Tranquila ¿Dónde está Hammerhead? Si hablo Me mata Así que haz lo que debas Mira Nosotros queremos lo mismo Si trabajamos juntos Lo encontraremos Créeme Bien Trabajemos juntos Seremos equipo ¿Y me va a meter una...? Sí En equipo ¿Qué me hizo? Algo me puso, eh Yo sí la vi ¿Entonces Me llamas? Algo me puso en el brazo Como un rastreador Con un 77% seguro De que no es un robot Me puso como un rastreador Un micrófono Un yo que sé, ¿no? Un yo que sé Misión cumplida Por lo menos Todo salió bien Ese es mi consuelo Que todo salió Bien el día de hoy Unidades Hay una agresión en proceso Eso no suena bien Mejor investigo ¿Una agresión en proceso? ¿Es todos los datos que tienen? Aguántenme tantito Aguántenme tantito Hay algo que tengo que hacer aquí Hay algo que tengo que hacer aquí Hola, Peter Miles ¿Terminaste tus tareas? Sí Ya entiendo por qué es tan importante Pero escucha Eche un vistazo a esos lanzatelarañas en tu mochila Son para Sí, pero solo cuando estés listo ¿Qué hacías con mi mochila? Estaba abierta Y pude verlos Más o menos Y noté que el tamaño y la forma de la boquilla Es igual a los otros que tenías Sí, ¿y? Bueno, según la ley de Hook La fuerza elástica es proporcional a la extensión Pues todos los factores son iguales Pero tú y yo no lo somos Vaya Es cierto Unos kilos pueden afectar la fuerza de tensión El índice de consumo de fluido de telaraña Y algunas otras cosas Pero ya hice todos los cálculos Si tan solo ajustamos el diámetro de la boquilla En 0.7 milímetros Todos en pareja Creo que te estuve subestimando Y eso es bueno, ¿verdad? Pareces listo para el entrenamiento de campo Tan pronto me encargue de Hammerhead Sí Mientras tanto puedo practicar con los lanzatelarañas No Y si me doy cuenta de que saliste de casa Terminaré con esto Viejo Eres el superhéroe más y menos divertido de la historia Gracias Gracias Miles Gracias por tus bonitas palabras Oigan Este de casualidad Así como por casualidad ¿No es el cementerio donde está el tío Ben enterrado? ¿Es este? Creo que es este, ¿no? A ver Quiero buscar Quiero buscar a ver si como por casualidad De la tumba del tío Ben Está aquí Y si no significa que no es en este cementerio Tiene que ser en otro Pero la neta es el primer cementerio que veo O más bien es el primer cementerio que me fijo Creo que no es ahí, ¿eh? Y si es Por lo menos yo no pude encontrar la tumba Bueno Obviamente no me puse a checar tumba por tumba Le vi un paseo así rápido A ver si encontraba algo Y no vi nada Entonces Tiene que ser en otro lado A ver si Si puedo ubicar bien en donde está El cementerio Bien donde está el tío Ben Y en el siguiente capítulo Vamos a darle una visitadita, ¿no? Porque es una de las cosas Que me falta por hacer en el suelo Los de Hammerhead acorralaron A un agente de Sable No es una pelea justa Igualemos las cosas Están agarrando a patadas en el suelo Como cholos ¿Qué le sucede? ¡No, señor! Primero el borde Porque es el más peligroso ¿Eh? ¿Vieron eso? ¿Vieron eso? Esquivadísima, hombre Bajadita de pecho A ver esta, ¿qué hace? ¡Ay, qué buena! No sabía que hacía eso Espérate tú Espérate tú Él te dio permiso de golpearme ¿No sabes que necesita sacar cita para golpearme? Hay muchas personas que me quieren golpear Muchas ¿Está bien usted, señor? ¿Todo chido? Salvado por la campana Se lo llevaron, ¿no? Oye Enséñame cómo hacer todo eso Ojalá hubiera una técnica para esto En principio debo ir donde no hay balas Bueno Estoy en deuda ¿Qué buscaban esos tipos? Son suministros humanitarios con destino a Simcaria ¿Qué sabes de los disturbios civiles? Oí que es mucho más que una guerra civil Así es Pues Me atacaron y robaron casi todos los suministros ¿A dónde los llevaron? No lo sé Estaré alerta y te avisaré si encuentro alguno Gusto en conocerte David David o Demi Spider Spider-Man Bueno Eso sonó menos raro en mi cabeza Tenía que ser el hombre araña, chihuahuas ¿Se están robando los suministros también? ¿Pero cómo por qué quieren los suministros? Hola, MJ Peter Veas, ojo Quiero que investigues una pista Mis informantes en la cárcel Acaban de decirme que unos tipos de Hammerhead Van siempre a una pizzería Quizá puedas seguirlos Y encontrar los suministros de Hammerhead Oye Sería súper que al menos una vez habláramos De lo que hicimos en el día Como gente normal Bien Y... Cielo ¿Qué tal tu día? Pues bien Sable y yo atrapamos a unos malos Así que sí trabajan juntos Supuestamente Tienen que llegar a alguna solución Hammerhead es demasiado poderoso Para enfrentarlo solo Mi informante de la cárcel también dijo Que Hammerhead está usando Lo del proyecto Olympus Para hacerse aún más mejoras ¿Más? Pero si ya era un tan candante A eso me refiero Si Sable y tú no se encargan de él Podría ser imparable Si es peligroso, ¿eh? Si es muy peligroso De por sí su cabeza No sé si ustedes lo sepan Pero me metió un cabezazo Y sí duele Sí duelen los cabezazos de Hammerhead No por nada le apodan así, ¿no? Hay mucha gente Es imposible acercarme vestido así Será mejor sin el traje Si no lo saben, Hammerhead Significa cabeza de martillo Listo Ahora soy un neoyorquino Como unicorriente Es el lugar al que le dieron Tres estrellas en el viugo La semana pasada Con razón está lleno ¿Una pizzería? Órale, órale Una pizzería ¿Y me tengo que formar o qué? ¿Ese tuyo o el mío? El mío ¿Todo bien? Bien Vamos para allá Oye, vamos Tony nos envió a hacer algo ¿Ya? Pero si ya casi es nuestro turno Sí, sí, pero Hay que irnos ¿Tony los envió a hacer algo? Deben trabajar para Hammerhead Los seguiré Pero no muy de cerca ¿Y qué nos mandó a hacer Tony? Soy un civil cualquiera Espero la luz de Siga Chin, espere Sí, señor Estoy pasando con una Fulgada De veras a esta gente ¿Nos están siguiendo? Calma, Pete Calma Estoy aquí Chicando mi celular No tengo watts Nadie me manda watts Ni modo Sigamos Que no tocas, brother Que no tocas Pero deberías de conseguirte Una batería de a de veras Eso de estar tocando Con una cubeta No está chido ¿Mon está hablando sola? ¿Qué le pasa? Bueno, habla conmigo, chica Oh, es un nuevo video de gatitos Lo veré ahora mismo Mira, está loca ¿Con quién se supone que habla? No sé No corras Corras, no corras Lévatelo Tranquilo, tranquilo Ya dieron la vuelta Ahora sí puedo dar la vuelta Yo también La vuelta Oye, iré a hablar con Sal Que nadie se acerque al estacionamiento Voy por el otro lado de la acera Se metieron ahí Debo acercarme para escuchar qué dicen Si no puedo acercarme por tierra Tal vez pueda hacerlo por aire Tengo que ocultarme No puedo trepar muros hasta ocultarme Daily Bugle Bugle ¿Cómo es? Daily Bugle Si no, algo así se pronuncia She's back Ella ha vuelto Silver Sable Regresa Ok, bueno Estoy en un lugar No seguro Necesito ponerme en un sitio En donde nadie pueda observarme Nadie O sea Ay, necesito ponerme mi traje en primer lugar ¿No? O sea, meterme aquí al callejón Nadie puede verme Treparé hasta el tejado Hasta el tejado Muy bien, por aquí Por aquí Sube, sube, sube Mira, jamás había Me posaré sobre estos tipos para escucharlos Debo llegar a ese callejón Jamás había utilizado mis poderes de Spider-Man sin el traje Bueno, que yo recuerde Como que me acuerdo que sí utilicé a Peter Pero sin poderes, ¿no? Es la primera vez que lo utilizo con poderes A ver, ahora tendría que lanzarme de aquel lado No, espérate Es por acá Aquí Lo juro por mi santa madre Cree que encabeza la lista ¡Ja! Será la lista para lustrarme los zapatos Esa es la verdad En fin Tony necesita su laptop Supongo que ahí tiene muchas cosas importantes Para eso son Está en el C3 El C3, ¿eh? Si consigo la laptop de Tony Podría llevarme a Hammerhead ¿Y cómo es el C3? Ah, cierto Muy interesante, chicos Pero hoy es suficiente ¡Hola! Pude haber sido más discreto, ¿no? Siento yo Siento que pude haber sido mucho más discreto que esto Spidey decidió que quería reventarles la... ¿Qué le dio? ¡Ay, Juan Gordis! ¡Órale, ni lo había... ¡Eh, Q! ¡Déjame salir de aquí! En primer lugar, déjame salgo de aquí, por favor ¿Eso? ¿Eso? A ver, me voy a subir a un lugar donde pueda aguacharlos a todos Porque de otra forma No voy a poder hacer nada ¡Golpea, golpea, golpea! Bien No quiero deshacerme de este Es el más peligroso Bien, ya Me deshice de él Uno menos ¡Hurra, carana! ¡Pim, pum, pam! Tortillas Papas ¡Otro menos! Bueno Bueno, bueno, bueno A ver, este de acá ¡Me tiene! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Y hubo! ¡Wua! ¡Dos de un tiro! ¿Y tú? Ahí Vamos Todos Muy bien Ahora por la laptop En el C3, ¿no? ¿Dónde está el C3? Si se puede saber C3 Ahí hay una cacuela de coche Cacuela de coche Cacuela de coche Ah, hola Laptop de Tony Ahí, ahí está Mira, qué casualidad Vamos a ver Si puedo hackearla Eh, bingo Parece que tiene instalado Un programa para buscar Su celular Veremos ¿Dónde estás, Tony? Bien ¿Ya lo encontré? Ya lo encontré, ¿no? Está de este lado Hola, Pete Hola, cielo ¿Cómo has estado? Ocupada Concentradísima en lo de Simcaria Bien, irá al grano Tu pista sirvió Voy hacia uno de los hombres De confianza de Hammerhead Estoy seguro de que sabe Dónde está Hammerhead Excelente Y uno de sus hombres Dijo algo de una trampa Para Sable ¿De qué crees que se trate? Creo que se trata De mafiosos anticuados De los Maya Temerosos de una mujer Segura y poderosa Ah, claro Pete, disculpa No quisiera colgar Pero tengo que entregar esto Y... Tranquila Hablamos luego Ay, qué bonito Ya son novios otra vez Si se quieren Pero Ahorita tengo una misión Tengo que tomarle una foto a eso Ay, mira Es uno de los chidos Oportunidades de fotos secretas Llevo dos de 50 No sé dónde estarán las otras Pero este Era obvio que tenía que ser una de ellas Se ve chida Se ve chida A ver, ahora Es este... J. Jameson Pero en pañales Mira Como un bebecito llorón Un bebecito llorón Estamos a cienco y tantos metros de mi objetivo Que debe estar por aquí Aquí mismo Ya, lo encontré Sí, ¿no? No No sé cuándo vendrá Pero deben estar listos Ese es Tony No creo que sean suficientes Que sea el doble Entonces los de las bases ¿Por qué debo hacer yo tu trabajo? Changos La regué Bien Escucha esta idea ¿Qué te parece si le digo al jefe lo que me acabas de decir? No llevo Y ni siquiera era él al que se tenía que llevar A ver ¿Y si le doy ahí? Ay, no era ese Pero bueno, funcionó Funcionó No era él al que le quería dar Pero funcionó ¡Uy! Funcionó Vamos Eso es Tú, dame tu pistola Y Tomela Y tú Te me vas a volar Por allá Uy, no le hace nada Bueno Un tasero El taser sí le hace Solo sé perfectamente que el taser sí le afecta Eso ¡Wow! ¡Qué buena batalla, eh! ¡Qué buena batalla! Esa me gustó Todo salió perfecto Oye, Spider-Man Si ves a la tal Sable Dile que mi jefe Quiere reunirse con ella Lo haría, sí Pero a ella no le gusta hablar conmigo Ni con nadie Ni con nadie Y ya llegó, ¿no? Dame la dirección ¡Órale! ¿De dónde? ¿Cómo? ¡La dirección! El edificio de Koleksko En el techo ¡Mírala! ¡No! ¡Espera! ¡Debe ser una emboscada! ¡Mírala qué tecnológica me salió! Hasta se hace invisible y toda la cosa Yo quiero uno de esos en mi traje Quiero un traje que sea invisible Sería muy bueno para mí ¡Sable, te diriges a una trampa! ¡No me importa! Mientras Hammerhead esté ahí ¡No lo entiendes! ¡Estoy tratando de evitar que te lastimen! ¡Puedo cuidarme sola! Por lo general, sí Pero Hammerhead está usando tus cosas del Proyecto Olympus Lo sé Entonces sabes que ahora es un Frankenmonstruo gigante Y por eso debo defenderlo ¡Pero así no! ¡No yendo directo a una trampa! ¡Ay, Sable! ¿Qué estás haciendo? Ay, ¿por qué nunca me haces caso, chihuahuas? Necia la mujer Necia Como pocas Como pocas Es lo que iba a decir Ahora, el asunto es ¿Habrá tenido tiempo Hammerhead De convertirse en un Frankenstein asesino? No lo sé Pero ya se subió hasta la cima Del edificio de Colexco Colexco Sí dice Colexco, ¿no? Yo creo que sí ¿Sube? ¿Sube? ¡Chango! Algo pasó No puedo subir ¿Qué pasa? Ahí va Algo malo sucedió ahí, ¿eh? ¡Oye, mira! ¡Una trampa! ¡Ojalá tuviéramos un sistema de asistencia avanzado! ¡Ugh! ¡Puedo con esto! Estoy tentado a no hacer nada Solo mirar Pero eso sería muy feo La atraparon con su tecnología Se lo advertí, se lo advertí Parece que esos generadores proveen toda la energía Uno menos Uno menos ¿Todo bien ahí adentro, Sable? ¿O te llamo a ciudad? Ahí este no es ¿O de alguna otra forma? ¿Cómo te llaman tus amigos? Aunque no tienes amigos, ¿verdad? Y apuesto a que eso te enorgullece ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Todavía no acababa Todavía no acababa Alguien me dispara ¡Uy! ¡Y hubo! Estuvo cerca Estuvo cerca Estuvo cerca Estuvo cerca Bueno, salgamos de aquí No Si nos quedamos aquí Hammerhead vendrá No creo que sea muy buena idea ¿Eso? Tranquilos, eh Tranquilos Porque me hacen enojar Saco mi invulnerabilidad Y me lo reviento a todo Más les vale que no Más les Les vale, jóvenes Más les vale ¡Sáquenme de aquí! Este de acá ¿Qué hubo? Necesito concentración aquí, eh Perdónenme Si me quedo calladito Pero es que vean Vean lo que pasa Si no me concentro Este men de aquí Necesita un Taser Eso Buena Buena Uno más Eso es Ahora Ocupan esto Se queda pillado Está bien No pasa nada Para mí Todo está bien Para mí No Espera ¿Te agarré? Buena Bien agarrado Ese misil Spidey Bien agarrado Vete Oh Me cayó este Tranquila Tranquila Sigue con lo que Estás haciendo Ahí voy Ahí voy Tranquilo Relájense Tengo para todos No, no Espérate No son atarantados ¿Eh? ¿Cómo son atarantados? No se pueden esperar A que termine con uno Todos quieren su parte De una vez No Necesito deshacerme De Esos Y a este un Taser Eso Eso Vamos ¿Y lo agarro? Se lo agarré Uy Me cayó Otro de este lado Chihuahuas Eh, me desactivaron Mis armas Me desactivaron Mis armas Uy Mal, 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 malo Malo, malo, malo Malo, malo, malo Uf Otra vez estoy desactivado Eso es Eso es Bien Ahora necesito ir allá Eso Uf Que buen trancazo me dio esto ¿Quién fue? ¿Quién fue en primer lugar? Bueno, aquí hay uno fuerte Necesito deshacerme de este grandote Rápido, rápido, rápido Casi no tengo vida Uf Uf Que cerca estuvo Casi no tengo vida Necesito largarme de aquí Malditos aparato Bien Bien Con permiso Necesito despejar Lo bueno es que esa cosa sirve para despejar Los de donde están Este del escudo No se está dejando Nadita Esos del escudo Son peligrosos Necesito Es que son peligrosos Más que nada Por esas cosas Que dejan en el suelo Mira, 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 mira Toco esa cosa del suelo Y estoy perdido Ok Ok, no pasa nada Me largo No pasa nada Voy a dar una vueltecita Por este lado Espero que no les moleste Y la Sable Sable ¿A cuántos ha matado? ¿Alguno de ustedes Se ha dado cuenta Que Sable no ha matado a nadie? Nada más este estorbo Uy, mondrigo Es que son varios Se juntaron todos los del escudito Y ellos son los más castrosos Resulta ser que por casualidad Ellos son los más castrosos Necesito deshacerme de ellos Bien Voy a necesitar esta arma Y ya Eso Uno menos Ese de la metralladora Buena, buena Ahora sí Ahora sí Para que vean Acabo de ver Que Sable se echó a uno Por primera vez Es la primera vez Creo que Que mata a uno No sé si ha matado a más Pero por lo menos Yo lo había visto Ah, pero como los esquiva Estos infelices Estoy tratando de esquivarlos Y no puedo Ahí está Ahora sí Ahora sí Ahora sí me ayudó Qué bueno Será que uno Le estaba poniendo atención Tal vez Pero sí Sí me está ayudando ¿Nos podemos ir ya? Por favor Ahí está ¡Ay, no más! Se quitó todo el cuerpo El desquiciado Todo el cuerpo Nada más se quedó Con la pora cabeza Oh Oh, oh, oh Me quiere rebanar Debe en el infierno Araña ¿Por qué no me ayudas Sable? Gracias Dos por uno Es mi bien de suerte Oh 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 ¿Vieron eso? Lo vieron, ¿no? Lo vieron Oh Oh Bueno A Sable Si se la cargó Nah, está bien Está bien No le pasó nada Es fuerte Pero ya le cayó Uy, sí se la llevó Bueno Pero vieron Quién me salvó, ¿no? Vieron ustedes Quién me salvó, ¿no? Lo vieron Estás viva ¿En serio pensaste que estaba muerta? ¿Cómo supiste dónde estaba? Igual que ella Un rastreador Ten cuidado No suele confiar en los demás ¿Hace cuánto me estás vigilando? ¿Nos vigilas? Lo suficiente para saber que esto es un error Hammerhead se volvió muy poderoso ¿Crees que tengo opción? ¿Pion? Toma Espera ¿Qué es? Todo lo que necesitas saber de esa cosa espantosa Disculpa por lo que te hice Ya estamos a mano Y algo más Su cabeza No es tan resistente como crees En pocas palabras ya me dijo su punto débil, ¿no? Adiós, Felicia Veamos qué hay en esta cosa ¡Está bien! ¡Está bien! Felicia, está bien, bebita Y coleando se los di que ella no podía morir tan fácil No, 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 no Nada malo le podía suceder a ella Completa los escondites de Olympus En la ciudad para obtener fichas de base Presiona X para continuar ¡Vamos! ¡Vamos! Muy bien ¡Vamos! ¡Muy bien! Hammerhead se convirtió en un monstruo Felicia Black Cat ¿Está bien? ¡Muy bien! ¡Muy, muy bien! Seguro los suministros humanitarios robados están en las otras bases Debería avisarle a David ¡Hola! David, soy Spider-Man Creo que encontré esos suministros humanitarios destinados a Simcaria Genial Envíame las ubicaciones Pues hay un problemita Puede que estén en bases fortificadas, protegidas por dementes biónicos y armas futuristas y armadura impenetrable Ese sí es un problema ¿Por qué no exploro sus escondites primero y te llamo? Gracias, Spider-Man Agradezco mucho toda tu ayuda ¡Muy bien! Solamente nos queda saber Con MJ Peter, ¿estás bien? Vi que publicaron fotos tuyas con Hammerhead, Sable y... Y Black Cat Por lo general trae mala suerte, pero esta vez no Sabía que estaba viva ¿Qué hacía ahí? Me salvó el pellejo Y me dio pistas de los escondites de Hammerhead Resulta que ha estado escondiendo bajo tierra todo lo que robó de Sable ¿Qué? ¿Cómo? Es lo que voy a averiguar Y también voy a rescatar a Sable Si sigue con vida Oye, he estado indagando en todo lo de Simcaria Es una gran historia Algo en lo que siento que debo involucrarme Y mi jefe también ¿Vas a ir a Simcaria? ¿Cuándo? Esta noche Es una situación apremiante Sable y tú pueden encargarse de Hammerhead No me necesitas Que no te necesite no quiere decir que de verdad no te necesite Qué tierno Pero... Muchos países están ignorando la crisis Incluido el nuestro Es un pueblo desesperado Sin ayuda Y en plena zona de guerra Si documento lo que está ocurriendo Y lo saco a la luz pública Tal vez las cosas cambien Hasta podrían salvarse vidas Hablas como toda una heroína Pensar que te vas a una guerra Me preocupa ¿Tú confías en mí? Sabes que sí Entonces está bien Debo irme a casa a empacar Te llamaré mañana cuando llegue Te amo Y yo a ti Yo no dejaría a Spider-Man solito Ya le echo de menos Yo no lo dejaría solito Sabiendo que Black Cat está por ahí vivita y coleando Digo Es bien sabido por todos que anda tras los huesitos de Spider-Man Entonces Pues muchas cosas pueden suceder en la ausencia de May Señores Nos hemos enterado de cosas bastante locas en el capítulo del día de hoy Pero por aquí lo vamos a dejar Espero que les haya gustado Si les gustó no se olviden de apoyarlo fuertemente con su like Su comentario Compartan los videos con sus amigos Y síganme a través de las redes sociales Para que se enteren de todo lo nuevo que se va subiendo al canal Felices fiestas a todos Yo me despido Y nos vemos la próxima ¡Chao! ¡Chao!